Yo te lo digo desde el corazón y te lo vengo diciendo hace mucho tiempo antes de que entraras al concurso. Que tenés buena energía y buena vibra. Eso no se consigue, eso se nace. Quiero decirle primero al coach que me encantó la coreo. Una coreo complicada para una persona que no es bailarina. Me parece que trató de seguir una circunstancia de medio clásico y de línea que la sigue manteniendo cuando va a los trucos o va a los pases. Perdón, le están tirando perfume a Graciela. La bañó Ricardo. Perdón, perdón Aníbal, porque se están tirando perfume una ristra de ajo. No, no. Con eso te vas a morir vos sola, te digo. Es mortal, te muero. Es maravilloso. Arrancó Graciela tirando el perfume y veo que se le tira a Ricardo. Ricardo sacó franco perfume y le tiró de nuevo perfume. Tú ya la bañé con el mío. Claro. Pero va a quedar re lindo el olor y la combinación. Sí, claro, mucha plata y el ajo. Y el ajo, además. No, no te acerques al ajo. Señores, bueno. Aníbal, perdón. Perdón. Bueno, lo que estaba diciendo que me parece que cuando hace los enlaces o va al pase o va al truco, busca la línea, que eso es importante. Todavía falta mantenerse cuando hace las bajadas, que el equilibrio. E igualmente él es un bailarín que la resuelve y la lleva y la trae. Y eso, digamos, tiene un mérito. Yo entiendo que estamos en las finales, pero me parece que está bueno también reconocer el esfuerzo de alguien que no se jacta ser bailarina. ¡Sí! ¡Bien, bravo! Señores, perece hasta acá para Belén Francesi y Facón Domasey. Votación de la señora Reina Ritt. Belén, Facu, Ariel. Y atrás mío, ¿qué ves? Ay, veo. Escuelas de baile por todos lados, bailarines. Belén, pará, jugó de origen. Una zanata, lo que cada uno es. Luz. Amor. Si la garpa tiene luz en el mes, si no se la corta. Bueno, chicos, voy a agradecerle a Sanders y a Claudia Arce por la ropita. Me gustó mucho la propuesta, me parece que estuvo bueno el juego con los cubos. Veo la evolución que está teniendo Belén, me parece que está trabajando muy bien con ella en sus líneas, Ariel, porque hay muchas cosas que se refinaron en sus movimientos. Facu es un bailarín que me encanta y siempre es un placer mirarlo. Y hubo algunos defectos, obviamente, un poquito de línea, un poquito de estabilidad, un poquito también acá en un cubo que hubo una falla en un truco, una estiradita de manos para hacer una cosa y venía otra. Pero, chicos, yo también quiero premiar el esfuerzo y la evolución, así que para mí es un 8. ¡Veamos, señores, un 8-21 hasta acá! Sí, mire el voto que la señora Moria Casambao Moria. Belén, querida. Hola, reina, preciosa, Facu, Hernán, placer saludarlos. La felicito porque impresionantes tus clases de clásico, Belén. Gracias, gracias. Las clases de clásico han dado resultado. La línea fantástica y muy bien. Tenés que tener cuidado en los desarmes y en los armes, porque ahí las perdés. Cuando corres, me corres tipo que estás encerando el piso. Y entonces ahí sos una muerte del cisne y después encerás el piso, es raro. El combo tiene que ser manteneme la línea siempre. Y además ese poto que llevas de carga, o sea, es como tu match. Enderezalo, que parezcas un cisne. Hacé que tu poto parezca un cisne. Así que me pusiste el velo. Si conseguís eso, la línea la tenemos. Bueno, me encantó la corio, me encantó. Y me parecieron algunas de prioridades que se van a arreglar. Creo profundamente en esta pareja. Este es mi puntaje. ¡Ocho! Señores, 29 por debajo de 30. Vamos a ver qué dice el voto secreto del señor Ricardo Ford. Bueno, muchas gracias al jurado. Gracias a todos. Y un beso a la gente de Santa Elena, del pueblo Santa Elena y de Paraná. Y a los chicos de la fundación. Estamos acá por ustedes. Un beso a Eva, que está acá en Buenos Aires. A Eva, que nos está mirando, que está acá en Buenos Aires. Un beso grande para Eva. Gracias, Belén. Gracias, Paco. Señores, se van con 29 puntos esta noche. Y lo que viene ahora hoy se viene en Flavio, por Dios. Señores, hoy Fran, que nos presenta la oferta de Showmatch, que no te puedas perder. ¿Cuál es? Anda a cualquier sucursal de todo el país y disfruta de este espectacular lavarropas. Muy lindo, ¿eh? 6.06, con capacidad de 6 kilos, display, multipulsión, sistema de autobalance y centrifugado de 600 revoluciones por minuto. Además, te llevas tres paquetes de skip con tecnología Polifiber de regalo. Disfrutalo en 36 cuotas sin interés de 60 con 20 con tarjeta de crédito del Banco Francis. Entonces, pasa por tu sucursal más cercano, llamá al 489-5555. Cumplemos 100 años junto a vos. Frávega, primero siempre. Frávega presenta la tercera pareja de esta noche. Fue salvado por el jurado en el duelo de videoclip. Estaba enojado en la sentencia. Yo lo sentí enojado, ¿eh? Hago dos pasitos para un lado, dos para el otro y listo. Total es lo mismo, dijo. Sí. Pero bueno, fue salvado. Estaba contento. Está entre los 14 mejores del certamen. Dijo, no voy a hacer más superproducciones. Se cansó. Es verdad. Se calentó y se cansó. Perdón, perdón. Perdón. Está pasando algo raro acá. Graciela fue y se puso un casco y volvió. Parece... No, y señor... ¿Se cambió? Señor, sí, también me tuve que cambiar la ropa porque la quemé con todo el perfume que me echó el señor engualichado. Cati, quemé la ropa y esta es tu camisa, Hugo. Y el casco para no escuchar todo lo que... Volvió meteoro. Me engualicha a los oídos. Volvió meteoro. Igual no le he metido. Soy meteoro. ¿Quién lo pegó el amor? Y vos sos hijo y tú, callate en la boca. Acá está el doctor la boca. Señores, atención. Vamos a...